Las obras sociales, los sistemas de prepagos, no le dan el reintegro. Por consiguiente, no es necesaria la receta, como no hay descuentos. Ese sería el primer error en la escalera, sería el primer escalón, la venta libre de selenafil. Sí, absolutamente, absolutamente, porque, digamos, los riesgos más grandes no son esta edad. Los riesgos más grandes son en pacientes añosos que toman medicación para la presión, que bajan la tensión arterial, que son los dadores de óxido nítrico, que es lo mismo que hace esta medicación, son vasodilatadores. O en gente muy enferma coronaria. Gente joven, esto es rarísimo. Ahora, pero si este joven tiene una enfermedad congénita, ¿está contraindicado? No, este hombre probablemente, repito, estamos hablando por terceras personas, en realidad tiene que tener una condición cardiológica muy extrema. Ahora, yo leí en el diario que se puede evitar. Que todas deberíamos hacer una especie de curso de resucitación, porque hay como una maniobra primera, no en el caso este, ¿no? En general, si un episodio de este tipo, si el que está acompañando, muchos amigos, yo siempre escucho el rumor que se dice, ¿no? Eso debe ser una leyenda, desconozco, que cuando les da jugando al fútbol, los amigos lo dan vuelta. Cuando hay un hombre de estos que juegan al fútbol 5, que creen que son jóvenes, que de repente empieza, que me duele brazo, que me quedo duro, que qué sé yo, los amigos lo dan vuelta. No sé si funciona, desconozco, pero se charla mucho entre varones. Carmela, estás hablando de que todos deberíamos tener encima el curso de primeros auxilios. Eso es muy interesante. Mire, yo le comentaba recién, después me fui por las ramas, pero si hay un mensaje poblacional, Sandro, el cigarrillo. Kirchner, cuidar el colesterol, la presión, y la vida un poquito de otra manera, descansando. Digo estos mensajes globales, que nuestra fundación quiere trabajar para la salud. Y en este caso en particular, es fundamental que algo que en 3 horas usted puede aprender, en varios lugares en Argentina, nosotros lo hacemos hace 30 y pico de años, que son las maniobras mínimas, 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 de reanimación cardiopulmonar. Esos 3 minutos, esos 3 minutos, que son el momento del paro, usted lo puede sacar de ese momento. No lo damos vuelta entonces, no lo ponemos de cabeza, doctor. No, no, no. O sea, habría que aprender maniobras. ¿Qué sí y qué no en ese momento? En ese momento, primero de todo, primero tiene que estar seguro que hizo un paro cardíaco. Tocar el pulso, si no tiene pulso, tiene que hacer las maniobras, que se aprende, que tiene una dinámica, de masaje cardíaco y de boca a boca. Esos 3 minutos son básicos. Que eso sirve inclusive para llamar, que venga una ambulancia y demás. Pero si estás llamando, no podés andar respirando. Son 2 minutos, son 10 segundos. Pero entonces, ¿qué pasa con la culpa? ¿Qué? Le hizo Lari, por ejemplo, en un momento como este, en el cual ahora uno se entera de que podrías haber primeros auxilios para ayudar a la persona que falleció la de tuyo. No, no, pero no necesariamente. ¿Por qué no? Uno se siente por lo general culpable cuando pasan este tipo de cosas porque no pudo asistir o ayudar a la persona que amaba o que quería. ¿Qué hacemos con esto? ¿No lo puede ayudar? ¿También es responsabilidad? Este es un tema cultural también. Nosotros no estamos trabajando fundamentalmente en las escuelas para que los chicos ya aprendan jugando lo que significa los primeros auxilios. Tenemos un programa que se llama Educando. El número de adultos, nosotros estamos impulsando una ley para que las policías, los dueños de teatros, de cines, tengan gente preparada. En emergencias. En emergencias. Bueno, pero se avanzó mucho también en temas de prevención. Hablando de leyes, por ejemplo, en los gimnasios antes no existía la obligación de dar un apto médico. Hoy, si no tenés una ergometría y te revisó un médico, supuestamente en los buenos lugares no te dejan entrar. ¿Cuál soy la que se trata? Hay un avance en todo lo que es la prevención. Absolutamente. Son 30 medidas para eso. ¿Se puede dar el caso que este chico, por ejemplo, sufriera una enfermedad congénita? Los amigos hablaron en un momento de que tenía el corazón agrandado, no sé, y él no lo supiera o no... Sí, se puede dar. ¿Es muy común en los deportistas esto? No, no es común. Es muy raro. Yo cuando le doy dos casos cada 3.000 habitantes, es raro, pero en deportistas todo esto es menor. Es menor. Pero esto, perdón, Carmela, pero esto que decía recién Paula, que no decía más... Lo que comentaban los amigos que tenían el corazón agrandado, ¿esto también sumó, digamos, hace más probable el episodio cardíaco? Sí. Sí, obviamente sí. Sí, obviamente. Ese corazón, ¿qué es lo que dijo la autopsia? Claro. La autopsia dijo que tiene una cardiomegalia que es el crecimiento ventricular. ¿Y a qué se debe eso? Puede ser una infección en algún momento, hay algunas que son genéticas, fallas genéticas, algunas son familiares, que se repiten. ¿Y con qué se detecta? ¿Con algún estudio? Mire, yo le diría, más que pensar en grandes tecnologías, con un simple electrocramio, un examen físico, uno puede detectar. Era muy joven, por ahí no se te ocurre. Yo quería volver al tema anterior, cuando hablábamos del tema del sildenafil, ¿no? De la pastilla azul, por decirlo de alguna manera. Que hablaban del tema de la autoestima, de que muchos jóvenes lo toman por las dudas. Y yo creo que hay muchos jóvenes que lo toman porque en serio no pasa nada. O sea, ya no es ni siquiera una cuestión de tener mayor potencia. Creo que efectivamente hay pibes o gente joven que han llegado a un nivel de estrés donde empiezan a tener serios problemas para tener una erección. Los motivos por los que puedan tener esas dificultades pueden ser varios. Sociales, estrés, pero también... No es solo preventivo. Yo escucho casos. Tengo amigos, uno escucha, de gente joven que te dice, loco, no funciona. Es como la promedión autocumplida. Después, como una vez me pasó que no pude, ahora necesito esto para poder. que hace 15 años atrás, 20 años atrás, vos no escuchabas, que un pibe o una amiga tuya te contara que un pibe de 20, 30 años tenía este problema. También me parece que había como un ostracismo mayor con respecto a este tema, Las chicas no contaban cosas. Las mujeres si se encontraban con un episodio de impotencia en sus parejas, maridos amantes o concubinos, digamos, no lo decían. Ahora, doctor, usted decía que está en contra de que esta droga sea de venta libre, ¿no? Ahora, ¿qué habría que hacerse? ¿Algún tipo de estudio para poder tomarla? ¿Para que el médico la recete? Yo vuelvo a repetirle, el problema son la gente mayor con serios problemas. En este caso, en la gente joven esto es muy raro y en este caso en particular, siendo asintomático, creo que no tuvo, repito, estamos hablando de hipótesis, por favor, no tuvo ningún tipo de injerencia en su patología de base. Pero en cualquier chico, en un chico de 25 o 30 años que toma habitualmente esta pastilla dos o tres veces por semana, ¿no hay ningún riesgo? No. No. No hay ninguna comprobación. Todos los estudios fueron hechos, y repito, para la gente que lo necesita realmente. No, 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 los que, ah, claro, no hay un seguimiento. De gente joven no hay. Y yo quería, perdóneme, comentar algo. Gente joven que toma sildenafil cuando se le da placebo. El placebo es talco sin droga activa. Sí, también funciona. También funciona. Claro que sí. Claro lo es psicológico. Claro, porque el tema no es un tema físico. Es decir, en estos casos, ojo, estoy hablando globalmente, habrá casos puntuales de problemas circulatorios en gente joven, pero lo normal no es eso. Es que tal vez la disfunción sexual viene después cuando no la pueden tomar, no acceden a la pastilla porque creen que sin la pastilla no pueden. Absolutamente. Se generan una disfunción que no tenían. Pero hay una disfunción anterior, yo no sé, digo, creo que por ahí del mismo modo que en las mujeres que es un poco lo que hablábamos antes, un poco en broma con Rocío, esta cosa del prejuicio del físico, de que si no sos divina y no estás espléndida y no sos perfecta, ¿cómo te vas a desnudar con un tipo y sentirte cómoda? Yo creo que para los hombres también hay una presión, un estigma de esto de que tiene que durar 40 horas y que no sé y todas las fantasías dando vueltas. Pero hay otro estigma también. Casi que los pibes que no pueden cumplir con esos estándares alocados, ¿no? Claro, hay otro estigma que tiene que ver con el tema de la prevención en lo cardiológico también por otro tipo de medicamentos y me parece que la pauta está en la venta libre, en la automedicación de diuréticos, de laxantes, de aspirinas, si querés, o no sé, hasta psicotrópicos que uno consigue en farmacia, ¿por qué no decirlo? Entonces, con respecto a eso, todo lo que puede llegar a generarse en el cuerpo y sobre todo en alguien que tiene una enfermedad cardíaca y lo desconoce. Claro que sí. Tal cual. Permítanme, tal vez te enganchaste recién ahora con Mañaneras a la Tarde, estamos hablando de lo que pasó con el novio de Liz Solari que falleció de un paro cardíaco el primero de febrero que fue una noticia que por supuesto nos conmocionó a todos y estamos tratando de entender qué fue lo que pasó. Por supuesto, desde la ignorancia hubo medios que relacionaron la muerte de este chico con la ingesta de la pastilla azul. La familia de Leonardo dijo que no, que de ninguna manera, que este chico nunca consumía ningún tipo de drogas, pero sí utilizamos esto que se dijo en los medios para hablar de la peligrosidad de consumir esta pastilla sin la debida orden médica y las consecuencias que puede llegar a cargar. Mañaneras viajó a la provincia de Santa Fe allí conversamos con los amigos de este muchacho confiaron en nosotros por primera vez hablaron con un medio de comunicación y nos contaron mucho acerca de este querido amigo que lamentablemente ya no está con nosotros. Escuchá lo que dijeron. La verdad fue una una experiencia muy linda un poco de nervios en el despego que se haga todo bien pero la verdad que muy muy ayer un día espectacular hoy bueno fue un par de inconvenientes lo podemos superar todo pero muy bien. Así era Leonardo Berhagen el novio de Liz Solari amante de los deportes estudiante de psicología y familiero.